Integrantes de la Confederación Nacional de la Productividad bloquearon por espacio de dos horas las principales avenidas de la ciudad de Oaxaca. Los manifestantes denunciaron que el Sindicato Libertad ha tratado de acaparar los contratos para el acarreo de materiales en las obras que se realizan en todo el estado, por lo que exigen una competencia justa. El problema principal es de nuestros compañeros materialistas, de los carros materialistas, que hemos visto que la derrama económica que viene bajando el gobierno del estado de Oaxaca no ha sido compartido. Siempre se le ha beneficiado a X grupos y pues creo que eso no se vale. Además solicitaron al gobierno del estado la regularización de varias de sus unidades que prestan el servicio de taxi colectivo. Los transportistas atravesaron taxis foráneos, volteos, camiones urbanos y mototaxis para bloquear al menos ocho puntos carreteros. Las principales afectaciones se reportaron en la carretera federal 175 sobre el acceso al aeropuerto de Oaxaca. En los alrededores del Parque del Amor y la carretera federal 190 a la altura de la agencia de Santa María XCotel. Esta manifestación afectó a cientos de personas que tuvieron que caminar para poder librar los bloqueos. Después de dos horas, autoridades estatales atendieron a los inconformes, quienes retiraron los bloqueos bajo la condición de una mesa de trabajo para atender sus demandas, para el diario marca Rubén Cruz.